Pero bueno, ¿qué pasa triplistas? Bienvenidos a Band4Three, tu canal de NBA en español. El destrozo absoluto en el drama de Brooklyn Nets. Hablamos de la última hora, de Kevin, la muerte, Durant y Kyrie, el purificador, Irving. Uno a Lakers y otro a Miami Heat. Dentro, dentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuví mire el destrozo a Kevin Durant. ¡Ojo, cuidado! Porque ya tenemos a Miami Heat en el radar con Kevin Durant y, por supuesto, a los Lakers en el radar con Kyrie Irving. Te lo voy a contar todo en el vídeo de hoy, pero antes te tengo que pedir que te suscribas, que te unas a la mayor comunidad de triplistas que hay en YouTube. Y cómo podéis hacerlo, cómo te puedes suscribir, muy sencillo como estos dos. Pues metiendo un triple por ahí abajo en el botón suscribirse Además, un buen like Me viene muy bien para seguir creciendo, la verdad Gracias al algoritmo de YouTube Y oye, redes sociales, las tenéis por ahí abajo Instagram, arroba, Adri, la fiebre Twitter, arroba, van for three Como siempre decimos, por aquí, comenzamos ¡Comenzamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! El destrozo ya está aquí Vámonos directamente con la información Me ha quedado bonita la miniatura Cuando me queda bonita se dice que es prácticamente siempre Miami Heat, cuidado Pat Riley, cuidado Los Ángeles Lakers, cuidado LeBron James, cuidado Kyrie Irving, Kevin Durant Vámonos con el drama de Brooklyn Nets Y es que, como siempre, compartimos información Vía la fiebre amarilla, claro que sí Mi otro canal, Walk and Get Up de la ESPN Dice esto De la lista que dio Kyrie Irving El equipo con más interés en él Son los Lakers Pero la única forma viable de que Kyrie termine allí Sería si declina su opción de jugador Y firma por la mid-level De seis millones Por cierto, si no lo sabéis ya Ya te lo digo yo, ¿eh? Claro, dicen aquí Hombre, claro, es la más fácil Pero no la primera opción ¿Por qué? Porque la primera opción de Kyrie Irving Es firmar opción de jugador Y que Brooklyn le traspase A los Ángeles Lakers Amigo, ahí es donde está el tira y afloja Entre Brooklyn Nets y Kyrie Irving Es más, hay tanto tira y afloja Que ojo con Evan Sidney Que dice, ojo Wojnarowski ha dicho esto En NBA Today La situación entre los Nets Y Kyrie Irving Se está volviendo enconada Básicamente Acrom Acrom Espera, acrimonious Ojito con la palabrita en inglés Es más Si bajamos abajo Aquí está el señor Bobby Marks Pero aquí está Wojnarowski explicándoles Pues a Kendrick Peckins A Malika Andrews A Texas Jefferson A Bobby Marks La situación Y si bajamos un poquito más abajo ¿Vale? Si nos vamos Ahí está Hay alguien que nos pone Ojo, acrimonious Significativo Adjetivo De angry and bitter Ojo, por ejemplo Anacronymus Dispute About Wages Por ejemplo Básicamente es que están enfadados Angry Angry Enfadados Están enfadados No se pueden ni ver Brooklyn Nets Y Kyrie Irving Tiene pinta de divorcio Pero vamos Absoluto Y tiene pinta de los Ángeles Lakers ¿Por qué? Porque Sama Mick también nos cuenta Esto Hay gente dentro de la liga Que realmente piensa Man Creo que podría encontrar Una manera de volver Con Lebron James O sea, que los ejecutivos De la NBA Ya están pensando Ya están viendo Que esto va a ser posible Ya están viendo Que esto se hace Ya están viendo Que Kyrie Irving Puede llegar al lado De nuevo De Lebron James De una manera O de otra Y por ahí es donde amenaza A Kyrie Irving Oye, que al final Me voy de gratis Y me voy por 6 millones Pues sí ¿Te crees que no soy capaz? ¿Te crees que no soy capaz? Pues aquí viene el tuit De Kyrie Irving Este es un tuit De anoche A las 9 y media de la noche Hora española Que dice esto El señor Kyrie Irving A ver, purificador ¿Qué nos quieres decir? ¿Estás despierto? Estamos despiertos Sí ¿Ves todo lo que está pasando? ¿Verdad? Sí Estamos viendo todo lo que está pasando F La palabra prohibida Lo que piensan Es legendario Ser diferente Bien Hay gente que dice Que esto puede ser Por el tema de La última hora De la derogación Del aborto En Estados Unidos Etcétera Es posible Puede ser Coincide en el tiempo Pero también coincide en el tiempo Con toda la que estamos liando Y con toda la que se está liando Con Kyrie Irving Ahí dándole caña a Brooklyn Nets Y queriéndose ir A Los Ángeles Lakers ¿No? Entre otros equipos Por lo tanto Pues oye Pues piensa como quieras Tú como lo ves Venga Abajo en comentarios Pero ahí está El tuit misterioso Del señor Kyrie Irving Madre mía ¿Cómo está el panorama? ¿Queréis más? Pues yo os traigo más Este es Kevin Durant En The AETCS ¿Vale? E-T-C-S Sobre los rumores De Kyrie Irving ¿Vale? Aquí tenemos a Kyrie Irving Y esto es lo que dice Ojito ¿Ves por qué me tenéis que seguir En redes sociales? Esto es lo que dice Kevin Durant Que anoche estuvo en un podcast Pero qué locura es esta Dice esto Es su vida No me puedo meter Con sus decisiones personales Hay cosas Que no se pueden controlar Pase lo que pase La franquicia Seguirá estando ahí Seguiré en contacto Con él Con Kyrie Tiene plazo Hasta el 29 Estamos a 25 Cuatro días señores Ya veremos Qué pasa Esto a mí me suena Aún Y lo llevo diciendo días Oye Márchate libremente Vayas en paz Que aquí seguimos siendo amigos No te preocupes Kyrie Irving Me suena a despedida Sinceramente Suena a despedida ¿Cómo lo ves tú? Pues también abajo en comentarios Pero Si creéis que esto se ha acabado aquí No se acaba aquí Porque nos vamos precisamente Con Kevin Durant Nos vamos con Durant Y es que claro Ya hay informaciones De que lo mismo Podría pedir el traspaso Acordaros del vídeo de ayer ¿No? Bueno pues Para más leña al fuego Viene Brian Winchor En la ESPN Y dice Ojito Ojito El movimiento del padrino Pat Riley En Miami Heat Que así es como le llaman The Godfather No es ir a por Kyrie Irving Ojo En la lista de Kyrie Irving Estaba Miami Heat Ojo Adrian Cúrmaros Que ayer os contaba en el vídeo Que decía que No había interés De todos los equipos De la lista de Kyrie Irving En Kyrie Irving Solo lo había en los Lakers Y un poquito En Miami Heat Ojo que contesta Brian Winchor El movimiento de Miami Heat No es ir a por Kyrie Irving El movimiento del padrino Es dejar Que la situación De Irving Explote Y después Esperar Esperar pacientemente Como solo un padrino puede hacer Por Kevin Durant Para que diga Que quiere irse de allí Ese es el movimiento De Miami Esto es Un bombazo Esto es lo que nos dice Brian Winchor Miami Heat Está viendo Y no está viendo a Kyrie No Ellos van a por el pez gordo Ellos están mirando La situación Miami Heat Está mirando la situación De Brooklyn Y dice Bueno Si tenemos que esperar Esperamos Y si esperamos A dentro de un año No os preocupéis Dentro de un año Pero Kevin Durant Dentro de un año Vamos a ir a por él Vamos a esperar Por Kevin Durant Hasta que La situación sea insostenible Increíble Lo que ha dicho Brian Winchor Increíble Lo que estamos viendo Y lo que estamos escuchando Y lo que estamos viviendo En estos últimos días En Brooklyn Un auténtico drama Vuelvo para atrás Vuelvo para atrás Hasta aquí Porque la mierda Me ha gustado ¿Creéis que esto va a ocurrir? Que al final va a pasar Ojo que yo os dije En el primer vídeo inicial Atlanta Hawks Dallas Mavericks Golden State Warriors Eso va para el vídeo Para el vídeo de hoy Pero el de luego Luego hablaré de eso Cuidado con eso Porque Kevin Durant Ha dicho más cositas En este podcast Y os lo voy a contar En el siguiente vídeo Relacionadas con Golden State Warriors Y Stephen Curry Pero Acabará en Miami Heat Kevin Durant Delita Imagínense Claro El traspaso Sería gordo No sé si Jimmy Butler O Jimmy Butler Lo ha de vallo Uno de los dos Seguro que sale Y Kyle Lowry Incluso Tyler Hero Y no sé si Duncan Robinson Por supuesto A ver cómo quedaría También el equipo De Miami Heat Pero ojo cuidado Piezas tienen Para traspasar Y por otro lado Kyle Irving A Los Ángeles Lakers Que cada vez parece más Una realidad ¿Tú qué piensas de todo esto? Abajo en el cajetín De comentarios Por supuesto Un buen like Si me lo merezco Yo creo que sí Si no Pues a los leones No pasa absolutamente nada Abajo Like Y si no Pues dale Pues no lo des O dale al dislike Que también posiciona Así que si le quieres Dar al dislike Dale al dislike Que a mí me viene bien Sinceramente No pasa absolutamente nada Eso sí Mejor el like Si te ha gustado Yo sé que te ha gustado Oye Dicho esto Ya sabéis Redes sociales Instagram Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Triplistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!